Hola que tal, buenas tardes Les traigo otro terreno que está muy padre, muy bien ubicado Este lo tengo en la carretera que es Chalco-Cuautla O Ameca-Ameca-Cuautla Estamos a unos 50 metros de la carretera principal Y pues bueno, este terreno tiene 10 metros de frente Desde esta columna a donde está la chica Ahí tenemos 10 metros de frente por 22 de fondo Que viene siendo hasta la esquina de esta pared De ahí hacia este otro lado 22 metros de fondo, 10 de frente, 220 metros Estamos pidiendo 300 mil pesos 300 mil pesos por el terreno Bueno, hay servicios ya de luz Porque viene siendo la luz Y el agua también, ya hay agua Y está a unos metros, como les digo De la carretera federal Ameca-Ameca-Cuautla Aquí, digo, mejor referencia Aquí nos pusieron nuestros amigos estos camiones Pero ya hablamos con ellos Nos los van a mover de aquí Porque esto es una calle Entonces, pues bueno Vamos a checarlo Lo que viene siendo la entrada Para que ustedes lo puedan checar Esta es calle Ya están aquí Ya están aquí, por ejemplo Aquí construyendo también Hay gente que ya está construyendo Ya hay casas Un poquito más pavimentado Y esta es la carretera Federal La carretera federal Cuautla Ameca-Ameca Esa es la carretera Y pues bueno Nuestro terreno está hacia el fondo A cualquier hora y día de la semana Se los mostramos Es un buen Una muy buena opción Aquí son estructuras privadas No públicas, privadas No pasa para ningún crédito hipotecario Y Pues bueno, como les comento Está ahí un camillón La calle Aquí son como Son Diez metros de calle De ir y de regreso Cinco de cada lado Y el camellón Pues bueno Atrás de lo que es el camión amarillo Está el Nuestro terreno Y como les comento A cualquier hora y día de la semana A sus órdenes Se las mostramos Muy buen terreno Diez por veintidós Trescientos mil pesos Es el punto Es el punto donde está la chica El marisol Y Pues bueno A este A esta parte Buen terreno Se los recomiendo Y se los mostramos Cuando gusten Quedo a sus órdenes Saludos y buenas tardes A todos El marisol El marisol El marisol Prueba El marisol Z El marisol ¡Suscríbete al canal!